¡Vamos! Para conmemorar el día del embarazo no planeado, estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron en una marcha por las principales calles de Guanajuato Capital. Los embarazos no deseados es un problema muy recurrente en las adolescentes, dijo Gabriela Cárdenas, directora del DIP municipal. En nuestro municipio, en el programa que manejamos nosotros, tenemos más de 60 niñas en un programa que atendemos y les damos talleres calificados para que también ya cuando tengan al bebé sepan cómo cuidarlo y la prevención sobre todo. Las edades de estas menores embarazadas fluctúa entre los 14 y 17 años. Nosotros como sistema municipal DIP estamos participando, puesto que nuestros programas, como son Fortalecimiento a la Familia, Prevención de Riesgos Psicosociales y Desarrollo Integral del Menor, tratamos de mantener una cultura de prevención. Como parte de esta conmemoración, se realizaron talleres con pláticas para prevenir embarazos y evitar la obesidad. Con imágenes de Daniel Olvera, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.